Nosotros desde la escuela ya hemos estado compartiendo los lineamientos generales básicos de la ley con los docentes, que ya hemos hecho los talleres correspondientes, y también hemos estado abordando esta situación con los padres. Nos hemos reunido allí por el 20 de noviembre, más o menos hace 10 días, nos hemos reunido con los padres de nivel inicial, y hace pocos días nos hemos reunido con los padres del primer ciclo, del nivel primario. Nos restaría todavía abordar la temática con los padres del segundo ciclo. ¿Cuál es la reacción de los padres cuando se les va comentando este nuevo sistema? En términos generales, primero que la participación de los padres no fue la que nosotros esperábamos. Se cursó la invitación, por allí hubiésemos querido que asista mayor cantidad de padres como para poder compartir con ellos los alcances de la implementación de la ESI en las escuelas, pero bueno, por distintos motivos supongo que no habrán podido venir. Los que asistieron se quedaron muy conformes, es lo que manifestaron por lo menos. Han podido preguntar sobre cuestiones por allí que no les quedaban en claro. Han podido consultar, han podido contar sus experiencias, han podido extraer de la realidad distintos ejemplos de la vida cotidiana, y se han ido muy conformes, tanto los del nivel inicial como los del primer ciclo. ¡Gracias! ¡Gracias!